De venganza, de sangre y de muerte. Qué bien, eh. Mire, esto es para los que se quejan de su familia. Para que vean lo que era la familia de los Átridas. Una familia perseguida por la excomúnica, por la yomería y por la fulería rantifusa. Ahí estaba Atreo, es el primero. Un tipo ahí tenía un hermano, Tiestes, y se odiaba a la muerte. Atreo por un lado, Tiestes por el otro. Se tenían bronca porque los dos codiciaban el reino de Misenas. Entonces, que lo quiero yo, que no, que qué sé yo. Y resulta que este Atreo tenía un vellón de oro. Vellón de carnero, pero de oro. Y tenía también una mujer, Aerope se llamaba, que entre otras cosas andaba con el hermano. Andaba con Tiestes. Entonces la mujer le afana el vellón de oro a Atreo y se lo da a Tiestes. Y dice, che, Atreo, dice, ¿por qué no decís que el reino de Misenas va a ser para aquel que presente un vellón de oro? Y como vos lo tenés, y mentira, lo tenía a Tiestes. Pero los dioses alcahuetean a Atreo esta cuestión. Y Atreo dice, está bien que sea rey el que presente un vellón de oro, pero, si yo consigo hacer que el sol se ponga por el este, seré rey yo. Y como no es cosa muy frecuente que el sol se ponga por el este, el otro agarró viaje, pero este ya tenía transados a los dioses. Ya los había arreglado, bajo cuerda, dice, muchacho. El lento. Hacé que hagan que el sol se ponga por el este, que el reinaldo soy yo. Y los dioses arreglan el asunto, el sol se pone por el este, y este tipo, rey. Pero además, dice, me voy a vengar de Tiestes, por lo que me hizo con mi germo. Y primero lo destierra. Y después, secuestra a los hijos y los asesina, a los hijos de Tiestes. No, esto no es nada. Se los come en un banquete. Se los morfa. Hace un banquete con lo comía, y de morfe hay los hijos de Tiestes. Niño envuelto. No estaban buenos. Sí. Se va a Tiestes, que tenía otros hijos también, entre ellos una hija que se llamaba Pelopia, discúlpeme, señorita. ¿Qué haces, Pelopia? Y bueno, este Tiestes no tiene mejor idea que cometer incesto con su hija, y así le nace otro hijo que se llama Egisto. Vamos a dejarlo ahí, Egisto. Y vamos a decir que Atreo, finalmente, ¿con quién se casa? Con Pelopia. Con la hija de su hermano. Bien. Y le nacen tres hijos, uno de los cuales tiene muchísima importancia, que es el finao Agamemnon. Agamemnon, que era el jefe supremo, ustedes saben, de las fuerzas griegas en Troya. Agamemnon también tenía lo suyo. Pues resulta que había una mujer, Clitenestra, casada con un señor Tántalo, que no era el mismo, el famoso. Bueno, y Agamemnon lo mata, Tántalo. Le queda también a los hijos. Y los hermanos de Clitenestra, que no eran otros que los dioscuros, Castor y Pollux, los que habían nacido de un huevo, si me permiten la expresión, lo obligan a casarse con Clitenestra. Y aquí es donde nos empieza a interesar la historia. Agamemnon casado con Clitenestra, después de haber matado a Aldorima. Clitenestra, que no lo ama, nunca lo quiso. Le tiene hasta bronca. Pero sin embargo le da tres hijos. Electra, Ifigenia y Orestes. Tres chicos. Bueno, Agamemnon es elegido jefe supremo de las fuerzas que van a Troya. Que se yo, bueno, sigue el capo, acaban toda la guerra de Troya. Agamemnon ahí queda el canchero. Van. Llegan a Aulide, como todos saben, donde tenía que zarpar la flota de los saqueos de los griegos. Y están cazando antes de embarcarse. Y Agamemnon caza una sierva, no sé qué. Y se la ha cazado también como Artemis, que era la diosa de la casa. Y Artemis se enoja, porque sí que vamos, también como Artemis no caza a nadie. ¿Qué es este tipo? Se está dando dique. Dice, lo voy a jorobar. Le voy a mandar una calma chicha, o sea, una ausencia total de vientos, de modo tal que no pueda zarpar la flota griega. Y se viene una calma que no había viento ni para nada. Y los tipos, che, ¿cuándo zarfamos? Y loco, no hay viento. Y pasaban los días y las semanas y no había viento. Entonces, lo consultan a un adivino que tenían ellos ahí, que era Calcas. Y porque adivinaba, ¿no? Dice, miren, dice el tipo, acá lo que hay que hacer para sosegar a Artemis es ofrecerle un sacrificio. Así que vos, Agamemnon, sacrificale a tu hija, Ifigenia, y Artemis te va a mandar buenos vientos. Y Agamemnon, ni lerdo ni perezosos, dice, ¿cómo no? No, eh, tal, ¿qué vale más? Dice, ¿una hija o un buen viento? Bueno. Y agarra y la sacrifica. Esa es una versión. Pero la otra versión, que es la que vamos a creer, es que en el último momento, como siempre suele pasar con estos sacrificios, cuando iban a matar a Ifigenia, Artemis se conduele y acepta una sierva en reemplazo, una sierva con C. Ah. Digo porque ya olía a mi derecha un chiste. No era un chiste, era una propuesta. Sí. Y rapta la diosa a Ifigenia y se la lleva a Tauride, y le salva la vida. Tauride era un lugar donde Artemis tenía su santuario. Muy bien. Vienen los vientos, zarpa la flota griega, viene la guerra de Troya, nueve años, qué sé yo, todo esto. Termina la guerra de Troya, no vamos a contar la guerra de Troya. Y Agamenón se vuelve para casa. Pero, como botín de guerra, Agamenón se había ganado una mina, lo cual no es un mal botín de guerra. Y esta mina no era otra que la hija del rey de Troya, Príamo, que llamaba Casandra. Y que era bruja, tenía el don de la profecía y acertaba siempre. Pero, paradójicamente, junto con ese don de la profecía exacta, tenía también la maldición de no ser creída nunca. Repito, de no ser creída nunca. Ni nadie creía en sus profecías, que por otra parte se cumplían. Se viene Agamenón con Casandra, a la cual se transaba cuidadosamente, y Casandra le dice, Agui, dice, Agu, Agu, dice, no volvás a tu casa porque te esperan en mis cenas, porque viven mis cenas, tipo, grandes desgracias, ay, se jate de bromar, qué sé yo, ¿no es cierto? Incluso ya tenía hijos Agamenón con Casandra. Bueno, pero el tipo agarra, no le hace caso y vuelve. Y Clitemnestra, la mujer, ya se había entreverado con un gil. Y adivinen quién era ese gil. Egisto. El hijo del hermano de Agamenón con la hija del hermano de Agamenón, el hijo incestuoso de Tiestes. Mi cuñado. Mi cuñado. Se había entreverado con Egisto. Estaban ahí y decían, ahora que no está tu marido, que son nueve años, estuvieron ausentes. Ah, el gil, ahí le usaban todas las cosas, los calzoncillos, Agamenón, todo. Y por ahí los ven venir Agamenón. Che, dice, ahí viene Agamenón. ¿Qué va a venir? Esta parte creo que no está en esquilo, pero me gusta esto, que dice, che, dice, ahí viene Agamenón. Maraca. Dice, ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Dice, si está en Troya. No, no, parece que viene. Dice, vamos a matarlo. Ah, bueno. Dice. Entonces, lo dejan entrar, se hacen los giles, los que no andan, se tratan de usted, ¿eh? Se sientan y se tocan por debajo de la mesa. Se sientan a morfar, está morfando Agamenón, Egisto, Clitemnestra. ¿Y qué tal la guerra de Troya? Y con la pata Clitemnestra le hace Egisto y dice, lo vamos a matar. Y cuando el tipo está descuidado, hay una versión que dice que es durante un banquete y otra que es en el baño. A mí me gusta más en el baño. Bien, pero sobre gustos, no hay nada escrito. Y lo liquidan Agamenón, lo matan. Lo matan. Y quedan los dos hijitos de Agamenón, los que quedaban allí porque, fíjense, estaban Tauride, Orestes, que era un chiquitito, chiquitito, un pibe. Y la otra, como es este, Electra, que ya era mayor. Bueno, eran tratados como esclavos, los trataban como esclavos. Camine para acá, vaya para allá, qué sé yo, ¿no? Egisto y la otra. Mirá vos. Pero Electra concibe un plan y se escapa junto con el hermanito y lo lleva al hermanito y lo deja al cuidado de su tío Estrofio, el tío Estrofio. Ya sé, tío, ¿cómo andás? Lo deja ahí a Orestes. Pasan los años y cuando llegan a la edad adulta se vuelven a encontrar Electra y Orestes y Electra le dice vamos a vengarnos. Vamos a vengarnos. Y Orestes vuelve disfrazado a Misenas y se hace pasar por un mensajero que trae la noticia de la muerte del propio Orestes. Y llega y dice no va a creer que soy Orestes, dice. Soy, dice, un mensajero que vengo a decir que me morí. Era medio sonso para él. Sí. Pero igual no se dan cuenta. Se murió Orestes, gritan Clitemnestra y Egistos contentos. ¡Oh, se murió! Porque eran malos pero malos, malísimos. Malísimos. Pero les dura poco la alegría porque Orestes agarra y liquida primero a Egisto y después de cierta vacilación también a su madre y de llapa a Aletes que era el hijo y sucesor de Egisto. Los liquida. Muy bien. Electra y Orestes habían consultado antes de cometer el crimen al oráculo de Delfos y el oráculo le había dicho cométalón. cométalón el crimen que les va a ir bien. Bueno, a pesar del oráculo favorable los dioses cuando vieron este crimen después de todo había matado a la vieja el tipo se horrorizaron y ahí aparecen tres señoritas las eriñas que es una institución cuasi policial de la mitología griega. Las eriñas o vengadoras tenían la misión de perseguir a los que cometieran crímenes. Ah, entonces no era una función policial. No. Especialmente a los que cometían crímenes contra sus familiares. Ahí está. ¿Y sabe qué le hacen a Orestes? Lo vuelven loco. Pero lo vuelven loco no en el sentido vulgar y se lo vuelve loco le tocaban timbre se salía rajando no, no. Este... Es que escondían las medias. Claro. Le ocasionan la locura. Se vuelve loco le dan como castigo la locura. Oh, le agarra una locura el tipo oh, qué sé yo empieza no sé con un melón en la cabeza por arenales y todo. Rodando por callados. Entonces lo mandan a recuperarse de su locura sus amigos a Tauride. Dice Orestes para recuperarte de tu locura tienes que ir a Tauride. Y lo acompaña un primo Pílades se van los dos a Tauride. Llegan a Tauride y se enteran de que los extranjeros que llegaran a Tauride tenían que ser muertos. Los iban a matar. Para fomentar el turismo. Sí, para fomentar el turismo. Dice aquí la sacerdotisa le va a dar curso los van a matar porque acá tenemos la costumbre que los extranjeros que llegan los matamos. Bueno, dice ¿cuándo es eso? Dice desde ayer. Mala suerte pobre tigre siempre tuvo. A ver aquí está la sacerdotisa la sacerdotisa y quién era la sacerdotisa. Justo. Y Figenia la hermana dice y empiezan a hablar qué sé yo y lo dice che, vos no sabriste sí, dice y vos no sois Figenia sí, dice che, loco bueno, mirá te voy a perdonar la vida por ser que sos mi hermano. Entonces se hacen los giles rajan todo y Figenia Orestes y Pila desde el primo este Orestes se casa con Hermione que era una antigua prometida y finalmente reina pero reina en Argos y vive larguísimo tiempo y Figenia se hace inmortal y se casa dicen con Aquiles allá en el otro mundo. Otros dicen que murió en Megara pero me gusta más que se haya hecho inmortal mientras que Electra ¿con quién se casa? Con Pílades y así termina la larga cadena de desgracias que siempre dura tres generaciones al final todo termina bien Orestes se casa y reina y Figenia se hace inmortal Electra se casa con Pílades y Clitemnestre y Egisto pagan sus espantosas Muy bien ¿qué demuestra todo esto? Que la venganza es terrible Podríamos hacer muchísimos separadores Así que mientras me iba a la guerra de Troya me engañaste con Egisto la venganza será terrible Así que lo mataste a papá la venganza será terrible Así que los turistas tienen que morir la venganza será terrible Pero la venganza no solo es terrible sino que como bien se ve se vuelve en contra de los vengadores Agamenón quiso vengarse y sucumbió Atreo quiso vengarse y sucumbió De manera entonces creo que habría que dedicar esta charla de hoy del sindicato del seguro a los que han resistido la tentación de vengarse como tantas otras veces y a alguien que Dorio va a nombrar ahora Decía que en alguna época había pensado en algún momento que cuando usted hablaba de estas cosas había pensado en nuestros autores patrios ¿no? El amigo Sergio de Checo que también escribió el reñidero hablando de estas cuestiones el amigo Hernández que explicó que los hermanos debían unirse con alguna buena causa mientras nos arrojan un poco del fuego sagrado de los dioses aquí encima Pero estaba pensando también que hay pocos momentos en que la historia da verdaderamente un vuelco un vuelco en el sentido de cambiar la condición humana y esta historia la historia de la que estamos hablando la historia de la condición humana la historia de la venganza la historia de lo terrible que tiene que tienen que ver las relaciones con los hombres de un vuelco que quizás no fue del todo bien entendido cuando una institución se hizo cargo de ella pero en todo caso de ese momento en todo caso dicen que ese día se oscurecieron los cielos y alguien pensó también que pese a todo lo que había hecho tenía que reclamarle a alguien eso hablamos de historias de problemas familiares este tipo al que estoy hablando le recriminó a su padre que algunos lo llamaban Elías él lo llamó Elí en ese momento y le dijo en sánscrito lama sabachtaní que quiere decir ¿por qué me has abandonado? y nunca pensó en esto de la venganza y quizás esta patria este país esta idea de la comunidad de una comunidad con cierto grado de organización fue concebida bajo otro modelo justamente un lugar donde no se mataba a los turistas al día siguiente del día en que llegaban sino que se les daba la posibilidad de construir un mundo diferente un mundo que no se quiere parecer a ningún otro que aquel que empezamos a ser en esta tierra y en este momento con una historia que no se basa en la venganza y tampoco en el agachar la cabeza sino en la posibilidad de una justicia que se ejerce no por la propia mano sino con un consenso con el consenso de una sociedad de una comunidad una justicia con algún sustento para el muchacho ese de Galilea para los gauchos que la sufrieron acá para los que alguna vez se van a hacer cargo de que la venganza será terrible no por mano propia y no por prepotencia sino porque hay una justicia más tarde o más temprano pero aquí para todos ellos canta Carlos Gardel las cosas tienen entre otras tantas entre muchas propiedades la de ser símbolos de otras cosas por ejemplo el río es el símbolo del devenir la luna la estrella de la mañana que simboliza la virgen y la luna simboliza la diosa triple hay símbolos que ya están consagrados por la costumbre eso es casi lo que permite la existencia de la poesía el que las cosas tengan la propiedad de simbolizar otras porque si hubiera una sola forma de decir las cosas sería bueno para la ciencia que utiliza esa clase de lenguaje pero malísimo para el arte lenguaje artístico lenguaje poético debe tener como hemos dicho alguna vez una multiplicidad de significados y una misma idea puede ser convocada por varias figuras imágenes o palabras y a la vez una sola palabra puede convocar más de una cosa ser polisémica o al menos no asertiva como decimos por ahí mientras que en el lenguaje científico cuando uno dice que la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa conviene que no tenga más de un significado porque si no los alumnos podrían entender alguna otra cosa imaginemos un teorema artístico teorema lunar teorema lleno de sugerencias y bueno sería espantoso que si usted a esa enunciación por ejemplo el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa le agrega así es muy difícil encontrar otro significado que ese pero si el cateto reflejado en un espejo de sí mismo para simbolizar el cuadrado por ejemplo es multiplicado hacia el infinito ya se hace cuesta arriba ya es distinto ya es distinto dos espejos enfrentados podrían querer decir factorial ¿no? no está mal pero no es fácil hay también un contenido ético que se le puede sumar al lenguaje científico por ejemplo una estúpida hipotenusa y ya usted está desmereciendo la hipotenusa y entra en el terreno de las consideraciones morales pero esta condición de las cosas de evocar a otras sirve también para establecer en ciertos lenguajes artísticos lo que se llama convenciones que son cosas que son sabidas por el artista y también por el que consume el arte y que permiten un mutuo entendimiento esto es particularmente interesante en el cinematógrafo contaba Borges que allá en los comienzos del cine le recomendaron a un amigo del grupo Julio Monil de Ibedia que fuera a ver una película de Joseph von Sternberg que fue un innovador por cierto en el cine Sternberg el que descubrió a Marlene que además trabaja en las películas y siempre está con un cuello duro y un monóculo y medio rígido caballero alemán bueno le recomendaron que fuera a una película no sé cuál no sería qué sé yo Dragnet La Batida o La Ley de Lampa o alguna de esas películas y el tipo fue era era un cine distinto aquel que se veía y al volver dijo que no había podido seguir la película porque estaba hecha de un modo tan inartístico e incómodo que por ejemplo aparecía un personaje visto de frente de cuerpo entero y luego la cara de ese personaje llenaba toda la pantalla o si no se lo veía de espaldas y hasta había momentos decía Morina Iberia en que no aparecía nadie en la pantalla y solo se veía un paisaje entonces no le gustó nadie puede seguir una película hecha de un modo tan confuso dijo bueno ahora eso es el cine el cine de aquellos años era un cine tomado con un escenario fijo siempre a la misma distancia siempre a la misma distancia aparecen de golpe unos señores que empiezan a mover el escenario y esos son los primeros western donde los tipos se agarran a tiro y el escenario se va moviendo pero eso no era el cine al que estaba acostumbrada la gente y Borges cuenta en esa charla en cierta época del cine había por ejemplo una convención según la cual cuando se veía la pantalla de un tono sepia era de día y si era de noche se veía de un tono verdoso y todo el mundo sabía eso entonces si había un verdecito pues era de noche y si había un sepia es de día por el desuso esta convención hoy no tendría efecto nadie se daría cuenta de la noche o del día pero hay desde luego unas convenciones que tiene el cinematógrafo que ya son clásicas por ejemplo cuando nosotros vemos que la imagen se pone fuera de foco que empieza a moverse o a bailotear un poco calculamos que el señor que aparece en pantalla está empezando a recordar eso es una convención alguien por ejemplo está leyendo una carta y se oye una voz bueno habrá de saberse la voz es la del que escribió la carta y las palabras que dice son las que están escritas en la carta y eso lo sabemos sin que nadie nos lo explique bueno sería que no supiéramos esas convenciones tendría que aparecer un prospecto en el programa avisando mire cuando la pantalla se ponga fuera de foco es que el tipo está recordado o el director chiquitito en un ángel vaya explicando no es que la señorita cambió pero yo me imagino incluso a un ciudadano de la antigüedad clásica no entendiendo en absoluto las cosas que están sucediendo hay otro género que es la historieta que tiene numerosísimas convenciones por ejemplo un globo con palabras escritas indica que alguien está diciendo algo y una flecha que une la cabeza de un personaje con ese globo indica quién es el que está diciendo eso pero si en lugar de una flecha hubiera unas burbujas alineadas que comunican el globo con la cabeza de la persona es que esa persona no está diciendo sino que está pensando algo una lamparita encendida sobre el marote de un personaje de historieta es que a ese personaje se le ha ocurrido una idea una sucesión de cosas como espirales culebras el símbolo este son malas palabras mientras que unos corazones rodeando al personaje indican que ese personaje está enamorado unas setas del mismo modo las oromatopeyas en general que casi nunca coinciden con los ruidos de la realidad son también convenciones porque uno no se desmaya haciendo plop sin embargo cuando las personas dicen plop es que se desmaya uno no duerme emitiendo setas salvo en algunos casos que no viene al caso mencionar las estrellitas alrededor de una persona indican que hay un gran dolor que le duele que le han pegado un golpe y que le duele y cualquiera que haya asistido a esto sabrá que a mí me ha dolido mucho yo he tenido muchos dolores y nunca han brotado estrellas de mi persona aunque le diría que a veces sí que a veces ciertos dolores resultan en estrellas que brotan de uno y en ese sentido el artista debiera tener con máxima aspiración el convertir en estrella sus más hondos dolores no está mal que es precisamente lo que uno está haciendo bueno también es cierto que cuando uno lee una carta no oye la voz de quien se la escribió no, uno la tiene que leer incluso a veces con mucho trabajo eso sería muy cómodo para la radio al leer nosotros las cartas de los oyentes se oiría la voz de los oyentes señor Dolina el miércoles 24 a las 19.30 horas se estrenará la obra tal cosa y parece el autor no se sabe yo me he puesto a recordar muchas veces y sin embargo el universo no se me nubló o sí o sí a veces sí en la radio hay convenciones también por ejemplo una que ha quedado en desuso es la de un gong que separaba un programa de otro cuando terminaba un programa o sea o algo así sí todos los radios tenían una identificación todos tenían una identificación que separaba un programa de otro las cortinas musicales también son una convención y hasta las risas son una cierta convención tanto es así que algunos programas que no tienen público particularmente la televisión le ponen risas grabadas para que la gente sepa que se acaba de decir un chiste es ultra necesario eso además en la mayoría de los casos ¿no? sí sí eh recuerdo otra convención cinematográfica que ya se usa menos que es la espiral de las obsesiones y de la locura se veía una especie de espiral que daba un círculo que daba vueltas así sobreimpresa con la cara del tipo desesperado tal vez con alguna frase obsesiva entonces todos nosotros sabíamos este tipo está loco de las cosas que giran una que a mí me ha impresionado siempre y de la que hemos hablado alguna vez porque hemos sufrido todos su efecto es esa que cuando aparece una noticia los diarios vienen girando se controla contra la pantalla y que viene tratando de leer el titular y uno quiere leerla antes y se hace cuesta río bueno ahí tiene otra que es la que va pasando la hermana que mientras van cayendo las ojas claro por ejemplo para un señor del siglo II que aparecieran unos números arábigos diciendo 1971 1972 1973 1974 podrían denotar cualquier cosa menos el paso del tiempo también nosotros entendemos perfectamente ah son los años que pasan incluso le decimos a nuestro cuñado que ha asistido con nosotros son los años que pasan o son los lugares donde va el tipo Berlín Londres esas son las de cantantes de ópera esas son convenciones y algunas son estas son más o menos lógicas pero algunas son bastante raras no lo neguemos que se recuerde moviéndose la pantalla o saliendo las figuras de foco es francamente casi absurdo las convenciones de luego no son esenciales sino que son culturales son justamente convencionales por ejemplo que a nosotros nos regalen una ostra no significa gran cosa para un griego significaba el destierno nada menos yo quisiera proponer nuevas convenciones para el cine es un buen juego para facilitar la tarea de los directores por ejemplo imaginemos que la pantalla se achica hasta ocupar una mínima porción del lienzo eso es no que el tipo está recordando sino que el tipo se está olvidando porque por ejemplo si hay allá una convención para indicar un recuerdo tendría que haber otra para el olvido entonces esas son cosas de las cuales el tipo no se acuerda las que resultan en una pantalla muy chiquita habría que incorporar un semáforo Alejandro también por ejemplo yo no puedo menos que remitirme a la Jurassic Park cuando viene una escena especialmente idiota que la pantalla se cura de rojo avisándole al espectador especialmente sensible que debe salir de la sala de unos segundos y esperar que pase ese diálogo imbécil entre el dueño de Jurassic Park y la chica está muy bien las escenas idiotas teñidas de rojo tendría que haber también algunas anticipaciones como hay en el mejor arte algunas señales una X en el pecho de un personaje significa que ese personaje va a morir un blanco por ejemplo las personas que dicen algo y mienten se tiñen de violeta entonces el espectador sabe ah está mintiendo ahorrándole al actor el terrible y a veces ineficaz trabajo de poner cara de mentiroso porque en ese caso sería un problema para todos los actores de la televisión argentina o casi todos ¿no? ¿por qué? no, digo está crítico mientras se tenía su cara de violeta cuando una persona está enamorada podría aparecer un círculo alrededor de su corazón pero cuando una persona no entiende algo podría lisa y llanamente el actor juntar los dedos poner el puño hacia arriba y hacer así mirando a la pantalla como diciendo ¿qué está diciendo este? y así los protagonistas porque a veces uno no sabe bien cuál es el protagonista de la película podrían estar señalados con una flecha o cubiertos con un aura con un aura destacados es más otra cosa que sería ultra necesaria en ese sentido es diferenciar los buenos de los malos cosa que a mí me cuesta desde niño saber cuál es el bando claro porque hay artistas que hacen de bueno y tienen una cara de degenerado que mata sobre todo en las películas de karateka nunca se sabe nunca se sabe nada sería bastante absurdo recurrir al demasiado sencillo expediente de ponerle un cartel que dijera bueno o malo pero bien podía haber como en la comedia del arte un cierto uniforme que declare el papel los buenos vestidos de blanco por ejemplo y los malos de negro si ya sabemos todo lo que aparece un tipo de vestido de blanco por más que sea contrabandista de diamantes ya sabemos que a la larga es bueno y cuando aparece un tipo vestido de negro por más que prometa amor eterno y por más que nos diga que es amigo y por más que nos jure fidelidad sabemos que a la larga es malo esto sería bueno extenderlo a la vida cotidiana no solamente al cinematógrafo sino también a la vida cotidiana y ya no solamente le ahorraríamos trabajo a los actores sino también a los ciudadanos todos que no tendrían que pasar años en reconocer a un canasta sin embargo estas convenciones no existen y está bien que no existan para que existan y sean eficaces algunas pocas convenciones tienen que ser pocas suele suceder en las en las artes manieristas decadentes que casi todo se vuelve convención y tópico y lugar común y para salir del lugar común hay que retorcerse tanto hay que volverse tanto sobre uno mismo que todo se carga de un barroco y de un amaneramiento que resulta francamente insoportable entonces lo preferible es que existan pocas convenciones y que en todo caso cada obra inaugure sus propias convenciones y que sea un trabajo del artista primero y del consumidor de arte después el irlas descubriendo y aún que quepa el riesgo de descubrirlas incorrectamente de modo tal que cuando parezca que algo es bueno quepa la posibilidad de que sea malo cuando parezca que sí sea que no cuando parezca que no sea que sí cuando parezca que todo está perdido quede una esperanza y cuando parezca que hay una esperanza es porque todo está perdido y ese ese es el arte ese es el misterio del arte asomarse a un precipicio creer que vemos algo y de golpe sentir que no hemos visto nada que no hemos visto nada